En el video de hoy ocurre el peor de los accidentes Observa a mi mejor amiga en la ducha por error Si quieres más videos así recuerda dejar un like Y mira este video completo para más videos de Picardos ¡Ahora sí! ¡Vamos! Va a ser el mejor día del mundo No, no, no El mejor día del mundo ¡Ya! Chicos, hoy, como lo he cantado Va a ser el mejor día del mundo para mi Pero yo creo que va a ser el mejor de mejores Si lo estoy diciendo en serio En el día de hoy vamos a ir con Catanusia a la montaña rusa Vamos a ir a la noria que sería la rueda de la fortuna También vamos a jugar a los carritos chocones La última vez que yo estaba mojando a los carritos chocones La choqué tan duro que se mordió la lengua y empezó a dar así Así que ahorita le preguntamos lo que pasó Y ella misma lo va a contar Así que hoy me voy al listario y vengo por Cata Porque vamos a ir al parque de diversiones ¿Y eso? ¿Qué me estás contando? ¿Cómo que? ¿Qué cámaras de seguridad? Pero, 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 pero Catanusia ¿Estará todo bien? Ok, bueno, no, no, no pasa nada Yo voy a ignorar eso Pero me da bastante curiosidad saber ¿Por qué Catanusia ha puesto cámaras de seguridad por aquí? Pero bueno, no pasa nada A ver, Cata No, 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 abre Ok Voy a tocar con el método científico que siempre funciona para que Cata abra la puerta Rompiendo todos los vidrios No, no, no ¿Qué es eso? ¿Qué suena? ¿Qué es eso? ¿Cata anuncia? ¡Otra vez! Ah, lo siento mucho, Cata Pero es que no abrías la puerta Y era mi método científico infalible para que abriera Wancho, pero sí deje la puerta abierta Para que pases Ah, era de empujar Yo estaba jalando Ay, no, Wancho Todavía no te das cuenta Pero es que se me olvida Lo siento No, pero la siguiente vez se empuja Bueno, venga, vale Está bien Pero Cata anuncia Hoy es el mejor día del mundo No, no Hoy es el mejor día del mundo Por fin abrieron el parque diversi... ¿Otra? ¿Qué me estás contando? Ah, Wancho ¿Has visto que tengo cámaras de seguridad? Estoy viendo eso Lo he notado cuando he entrado Pero no entiendo por qué Tengo cámaras de seguridad para protegernos de los puntos ex ¿Qué dices? ¡Qué buena idea! Y mira, por acá hay otra ¿Qué? Ya tiene tres Una en la cocina Una en la entrada Y una en el pasillo Ya veo, ya veo También por acá hay otra También otra por acá Es verdad que lo está vigilando todo Mira cómo se mueve de lado a lado También tengo otra en mi habitación En tu habitación tienes otra En la sala Bueno, en el pasillo A ver, a ver, a ver En el pasillo también para vigilar todo lo que Entra y salga por ahí Y en tu habitación Y en tu habitación también Oye, oye, oye Así es Por todo lado de la casa hay una cámara Ok, me parece súper mega increíble Catanuncia Así los puntos ex Nunca más nos van a poder atacar Oye, eres una genia Oye, ¿quieres verlo? Nada, todavía no Ya tengo ¿No? Pero todo un aparatito que te deja ver las cosas Con eso me deja ver todas las cosas Pero todavía no quiero, Catanuncia Yo lo que quiero hacer ahorita es simplemente ir Y ir a la feria Ya Ay, no, Juancho Pero es que todavía no me he preparado He llegado una hora más temprano Y no normal Pues claro, no me podía aguantar la emoción Pero cómo que todavía no te has preparado Si yo te veo listísima No, pero no me goché ¿Cómo? ¿No te has bañado aún después de todo este rato? ¿Y qué estuviste haciendo toda la mañana, pues? ¡Pamí, levante! Me preparé unas tostadas Un chocolate Comí Luego de eso Vi las noticias Luego después de eso Vi mi canal de Peká Que está buenísimo Y luego eso Pues nada, me quedé esperando hasta que llegue Ay, Catanuncia Pero bueno Te la perdono porque te suscribiste a mi canal de PekáXD ¿No? Y chicos, una pregunta ¿Ustedes ya se suscriben a mi canal de PekáXD? Si no lo saben Tengo un nuevo canal de PekáXD, chiquillos Y lo dejo acá abajo en la descripción Y también te voy a dejar un comentario fijado Para que vayas y veas todos los videitos que están ¡Buenardo! Si les gusta el Catancho Ahí estoy subiendo mucho, mucho Catancho Así que vayan y vean todos los videitos de Catancho Que están buenísimos Y el que no se suscriba es un calvo Así que si tú no quieres ser un calvo Suscríbete a mi canal de PekáXD Pero bueno, Catanuncia Te la perdono, pero no te voy bañándote Rápido, pues ¡Ah, no! Ya estamos, ya estamos Dale, te espero en la parte de abajo, ¿ok? ¡Y luego! A ver si Catan no se demora Porque si se demora, a ver Tendría que ver un capítulo de Marilopony o algo A ver ¿No enciende la tele? ¿No alumbra el botoncillo rojo? A ver, ¿dónde lo conecto? Que no se puede conectar aquí A lo mejor se le dañó la tele Pero bueno, no importa A ver, simplemente me dio mucha curiosidad Esto de las cámaras Acá estoy viendo una Que vigila la parte delantera Y estoy viendo más Si me hago en la parte de acá Y veo la cámara ¿Me podré ver yo mismo? A ver, no, no creo que me pueda ver yo mismo Porque cuando uno ve la cámara de Sermicraft Se vuelve invisible Así que no sé qué hacer Para esperar a Cata Se va a demorar mucho Desde una ducha Como típica de mujer Que se demora tanto en el baño A ver, podríamos empezar a entretenernos Viendo la cámara esta Que me quería mostrar a Cata A ver, un segundo Vamos a agarrar esto Y no sé cómo funcionará, chicos A ver Esto es como un monitor, ¿no? ¿Y cómo hago para usarlo? Si yo le doy click Me está mostrando números Si yo le doy aquí ¿Qué dices? Miren, chicos Puedo ver la entrada de Cata Es verdad Estas cámaras son buenísimas Buenísimas A ver, a ver, a ver, a ver Un segundo, un segundo Un segundo ¿Qué más puedo hacer? ¿Ves cuál será la cámara 2? La del pasillo No puede ser, chicos Acá estoy viendo la del pasillo Tiene todo vigilado Por si algún punto S O algún ladrón quiere entrar Imagínense que soy algún punto S Quiero destruir a Cata Quiero destruir el mundo Buenardo Esta idea está a 10 de 10 La cámara te puede ver Pero sigamos viendo A ver, a ver, a ver Una cosa Vamos a llegar aquí Y la cámara número 3 Ve la cocina Pero hay un error Que le tengo que avisar a Cata Se ve la lámpara Ok, ok, ok Y ahí no lo puede ver Y igual cuando Siempre que me salgo de las cámaras Me hago algo de daño Pero no importa A ver ¿Y las 4? Las 4 se puede ver Hasta el vecino, chicos Se puede ver al vecino Santa madre de Cristo Aquí Cata se llega Y se pone a ver al vecino Pero no me puedo mover Es lo raro Como que hay un bloqueo raro Pero bueno, no importa Al menos tiene la cámara Panorámica para todo A ver, la cámara número 6 La cámara número 6 Es para ver otra cámara Pero qué cosa es tan extraña Pero bueno, no pasa nada A ver Me encanta que Cata esté protegida Y además Ve el agua caer desde aquí Pero bueno No importa A ver ¿Y qué será la cámara número 8? ¿Qué? 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 ¿Qué dices? A ver Agar un poquito de jabón Que se está bañando Y... No, espera ¿Qué está pasando? Cuancho ¿Qué acabas de ver? ¿Y por qué cámara? ¿Y por qué Cata tiene una cámara en el baño? ¿Y por qué iba a decir que Cata Que la cámara tenía una Cata en el baño? Espera A ver, a ver, a ver, a ver Espera un segundo ¿Será que me puede escuchar Cata desde aquí? No creo ¿Cata? ¡Cata anuncia! ¡Ay! ¡Qué calentita está el agua! ¡Cata anuncia! Te hablo desde la cámara No, no escucha A ver si la muevo de lado a lado La verá ¡Hace sonidos! Oye, no se dan ni cuenta A ver Dios mío, ¿cómo le hago para explicarle ahora esto? Creo que mejor ni se lo voy a explicar Antes de que salga del baño Voy a dejar esta pantalla ahí ¡Ay, santa madre de Dios, chicos! No sabía que iba a pasar eso Tranquilo, Juancho, tranquilo Solo tienes que volver a dejar Esta pantalla en el mismo lado Aunque... Si la veamos otra vez O sea Solo quiero asegurarme Que todo se vea perfecto Solo se está Luchando Y... Y... Y ya Ok Vamos a dejar esto aquí Y tú no has visto nada Juancho Pusándolo por aquí Ok No ha pasado nada Ya Cata mismo va a salir La voy a esperar abajo Y chicos ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho? No, no, no Eso no tenía que hacerse Pero no era mi culpa Yo no sabía que había una cámara En el baño de ella Yo solo sabía que había las de afuera Y... ¿Qué clase de psicópata Tiene una cámara en su baño? Uy, no puede ser Y se sigue ahí duchando Acabo de apagar la... Acabo de apagar la ducha Actúa normal, Juancho Actúa normal No ha pasado nada Ustedes no digan nada, chicos Actúa normal Simplemente acostémonos aquí Ah, a ver, a ver, a ver Ay, mami ¿Conchón? ¿Cata? ¿Dónde está? Abajo No estaba viendo las cámaras De tu casa ¿Qué? No, no Que estoy abajo Viendo la tele Apagada Ya terminé de ducharme ¿Y te fue bien? Sí, me fue súper bien Estuve ahí Con el agua calentita Todo súper bien Ah, sí me di cuenta Estaba súper bien Estabas bailando No, no, no Que estaba súper bien La ducha Oh, sí Que se me olvida Tengo que poner las cámaras De que estén en modo grabación Para así saber Si entró alguien O no a la casa ¿Vale? Ok Oh, Dios mío Tiene modo grabación Se va a dar cuenta Que por un momento Entré y las moví De lado a lado A lo mejor no se da cuenta A lo mejor me salvo Y no estaba grabando, chicos Tengo razón Tengo razón A lo mejor Ni siquiera estaba grabando Y me salvé Ahora sí Pero solo tengo que esperar A que Cata salga Para ir ¿Por qué esta cámara Está movida? Oh, Dios mío Qué raro Sí, qué raro Qué extraño Que esté movida, Cata Bueno, igual Lo tengo ahí en modo grabación Y si pasa cualquier cosa Pues ahí está Ok, Catanuncia Pues ahora sí Vamos a la feria Por favor Eh, bueno Voy a ver ¿Por qué? Estabas en la habitación Qué ¿Estabas viendo? Sí, tengo una cámara En mi habitación Y se grabó Lo que estabas haciendo No, no puede ser La cámara Que mira la cámara ¿Por qué agarraste? Bueno ¿Qué pasa lo estás haciendo Con la cámara? No, solo quería ver Lo que había por aquí Cerca Y cómo se veían las cámaras No vi nada más No vi como si estuvieras Sosión Te estuve en el baño No vi eso Pero, Cata Te lo juro Que no lo vi Por tres veces Para comprobar Que si era verdad Wancho Cata ¿Qué es eso De allá atrás? Qué extraño ¿Qué? Ven aquí Te vas a enterar ¿Cómo te pones En la cámara? Pero que quería ver Igualmente tú me lo ofreciste Solo lo agarré Porque creí que No, creí que lo ofrecí Para que lo vieras En ese momento ¿Cómo que en ese momento? Pero sí Bueno Igualmente estás segura Quería comprobar Que no te hubieras resbalado En el baño Agradecemelo Entonces es cierto Lo vi un poco Nada más Solo quería comprobar Que no te hubieras resbalado En el baño ¿Cómo? Por eso pone aquí Que estuviste durante Tres minutos Seguido viendo la pantalla Bueno No, no es mi culpa ¡Uh! Que despiste Tres minutos Sí Tres minutos Era por si te resbalabas ¡Qué momento! Solo te quería cuidar Como siempre te cuido Ya no creí Yo tampoco ¡Ay! Espera ¿Qué? Yo sí quiero ir a la feria Un segundo ¡Cata! ¡No! ¡Qué ya me hicieron! Ahora sí me cerraste ¡No te enojes! ¡Cata! Ahí se enojó Bien feo Pero bueno ¿A poco fue mi culpa? Yo no sabía que tenía Una cámara en el baño Además me está viendo Le voy a dedicar Serenata Calva De dos patas Te estoy hablando A ti A ti ¡Cata! Con esas pestañas bonitas ¡Ay! Con esas pestañas bonitas No me puede ser ¡Cata! ¡Pero no me pegues! ¡Espera! ¡Me voy a chichar! ¿No te estaba gustando mi canción o qué? Chicos Creo que ya valí chicharrón Todo el mundo recuerde Dejar un like Y suscrícenme a mi canal de Pega Que dice que está acá abajo En la descripción Si quieren más videos De picardos Y antes de que Cata me mate Dejen todo el mundo un like Es que no dejen un like Es que algo ¡Ahí viene! ¡Corran! ¡Corran! ¡Arran!